Hola chicos, hoy día vamos a trabajar ciencia y tecnología. Vamos a descubrir cómo la presencia de algunos gérmenes contaminan el espacio personal que tenemos y puede causar enfermedades. También vamos a proponer medidas de prevención para el contagio de algunas enfermedades. Observes esta imagen. ¿De qué trata? MIRS es del virus del COVID. Bien, sabemos algunas cosas sobre este virus, ¿verdad? Que es nuevo. Este virus, como también hemos visto en clases anteriores, los virus y las bacterias nos causan enfermedades, ¿verdad? Entonces, ¿qué medidas de prevención estás tomando tú para el cuidado de este virus, de esta enfermedad? ¿Qué medidas están tomando tus familiares? ¿Cómo se contagia? ¿Sabes? Bueno, puedes leer un poquito de esto para saber más del tema. Observamos detenidamente esta imagen. Él es un niño llamado Mateo. Vemos ahí qué está pasando. Observa muy detenidamente cada parte de la cocina de Mateo. ¿Qué le dice Mateo a su mamá? Mamá, ¿te ayudo a preparar la ensalada de frutas? Pero, ¿qué observas en las manos de Mateo? MIRS, están sucias. Ajá, están sucias. ¿Qué más observas? MIRS, hay moscas. MIRS, ¿y por qué están las moscas? MIRS, porque el tacho de basura está abierto. Y la basura no está adentro, sino afuera. Mmm, mira, ¿y él está tocando qué cosa? MIRS, la fruta. Se está tocando con sus manos sucias. ¿Qué puede ocasionar eso? MIRS, que se enferme. ¿Sólo él? Si él va a preparar o va a ayudar a preparar la ensalada. MIRS, también pueden enfermarse sus familiares. Su mamá, su papá, claro. Entonces, vamos a leer e informarnos un poquito más sobre el tema de las enfermedades. Luego de reflexionar lo que le puede pasar a Mateo y a su familia, vamos a plantearnos las siguientes preguntas de investigación. Tú vas a investigar, ¿sí? Pero vas a investigar en tu espacio personal. Primera pregunta. ¿Qué hay en nuestro espacio personal que puede causarnos enfermedades? Fíjate a tu alrededor. ¿Qué puede causar que te enfermes? Pero no solamente en el espacio que estás ahorita, sino de repente en el espacio que ocupas en el comedor, en el espacio que ocupas de repente cuando vas a ayudar en la cocina, en el espacio del baño, en tu cuarto, en todos los espacios que tú utilizas en tu casa, ¿cuál puede ocasionarte enfermedades? ¿O qué cosa que encuentres ahí puede ocasionarte enfermedades? ¿Qué medidas de prevención podemos practicar para que nuestro espacio personal sea saludable? ¿Qué medidas puedes usar para que de repente que tú veas en tu espacio personal y puede causarte una enfermedad, no te dé? ¿Qué puedes hacer para que no llegues a enfermarte? Para hacerlo mucho más fácil, puedes ayudarte con un familiar. Vas a preguntarle a tu mamita, a tu papito, que de repente están ahí en casa, ¿qué enfermedad has tenido? ¿Cuáles fueron las causas por las que tú te contraíste esa enfermedad? ¿Cómo llegó a tu cuerpo? Los síntomas que tuviste, de repente tuviste fiebre, dolor de cabeza, de repente dolor de estómago, vómitos, ¿qué tuviste? Y también, ¿cómo evitarías nuevamente esa enfermedad? ¿Cómo evitas eso? O de repente, si te dio, ¿cómo tu mamá hizo? ¿O tu papá hizo para que ya no te vuelva a dar esa enfermedad? También piensa en qué puede haber en las manos de Mateo y en las moscas, ¿no? ¿Qué llevan las moscas en sus patas que pueden causar enfermedades? ¿Qué cosa? Después, vas a reflexionar sobre las precauciones que debes tomar para evitar enfermarte, ¿no? Contraer esos gérmenes que te enfermen. Aquí te presentamos algunas preguntas complementarias que te pueden ayudar para responder las preguntas de investigación de la diapositiva anterior. ¿Qué causan las enfermedades? ¿Sabes qué es lo que causan las enfermedades? ¿Te acuerdas que inclusive hicimos una clase sobre eso? ¿Sí? ¿Te acuerdas? Perfecto. ¿Cuáles son las vías de entrada de los gérmenes a nuestro cuerpo? ¿Cómo entran los gérmenes a nuestro cuerpo? ¿Cómo ingresan? ¿De qué manera? ¿Cómo podemos evitar el ingreso de gérmenes a nuestro espacio personal? ¿Cómo harías tú para que esos gérmenes o esos virus no ingresen a tu cuerpo? ¿Qué harías? Entonces, vamos a contestar. Cada uno tiene sus respuestas, ¿verdad? Entonces, yo creo que, ¿qué podrías colocar? ¿Cómo harías? Yo plantearía que... Contestas. Cada uno tiene su manera de pensar y sus ideas, ¿verdad? Ustedes han dado unas respuestas, pero esas respuestas no sabemos si son las correctas o no. Para eso, vamos a investigar. Pero para investigar, necesitamos buscar información, ¿verdad? Al buscar información, yo tengo que seguir ciertos pasos. El cuadrito te va a permitir, de repente, guiarte hacia dónde quieres tu investigación. Por ejemplo, dice, ¿qué conozco sobre, en este caso, serían las causas de las enfermedades? Formas de contagio, vías de ingreso de los gérmenes y las medidas de prevención. Respuestas, posibles respuestas. Un virus produce la enfermedad del COVID, que es lo que conocemos. El lavado de manos ayuda a eliminar los gérmenes, ¿no? Eso es lo que yo sé. ¿Por qué? Me ayuda a saber qué información debo investigar. Me va a ayudar a buscar la información. ¿Cómo ordenaré la nueva información que encontré sobre los gérmenes y sus formas de contagio? Utilizaré un esquema con imágenes y textos. ¿Por qué? ¿Por qué vas a usar eso? Me ayuda a organizar la información más importante que usaré para dar sustento científico a mis respuestas. Si hay información que no entiendo, ¿qué debo hacer? ¿Qué debes hacer si no entiendes una información? Miss, volver a leer. Exacto, puedes volver a leer. ¿Qué más? Si de repente encuentras una palabra que no entiendes y por eso no puedes seguir. Miss, buscar en el diccionario. Perfecto, entonces podríamos contestar ahí. ¿Y para qué me va a servir eso? Miss, para entender la información. Exacto. Ahora dice, ¿qué puedo hacer para recordar las partes importantes que vaya leyendo? ¿Qué puedes hacer para eso? Miss, subrayar. Exacto. Puedes subrayar. ¿Y para qué te va a servir el subrayado? Miss, para saber exactamente dónde está la información y regresar rápido al texto. Muy bien. Allí en mí. Perfecto. Entonces, antes de investigar con las lecturas que te voy a dar, vas a tener en cuenta estas sugerencias. Bien, entonces ahora vas a leer la información que te presento. Recuerda que tienes que tener un diccionario a la mano y también si puedes anotar las ideas más importantes o lo que tú creas que es importante, mejor. Para que puedas tener información ya la información ya la información. Entonces, ponle pausa al video y lee la información. Como hemos leído, los gérmenes están en todas partes, ¿verdad? Inclusive en el aire y eso nos puede provocar enfermedades. Aquí te muestro unas enfermedades. Por ejemplo, la influenza. Pero tienes que identificar qué germen es la que lo provoca, ¿no? Y las medidas de prevención que hay. Ve cómo ingresa a nuestro cuerpo. Lee la información de cada una de estas enfermedades. Recuerda que en las primeras clases pudimos hablar de las bacterias y de los virus, que había una diferencia entre ellos, ¿verdad? Aquí hay otra enfermedad que se llama el cólera. Así que lee muy bien la información y sobre todo cuál es el germen que lo provoca. Los hongos también provocan enfermedades. Vemos la del pie de atleta. Así que leen la información. ¿Cómo se contagian los gérmenes que causan enfermedades? Para prevenir las enfermedades es necesario saber cómo ingresan los gérmenes a nuestro espacio personal, a nuestro cuerpo. Y cómo se produce el contagio. El contagio es el paso de los gérmenes de una persona que está enferma a otra que está sana. Las vías o las puertas de ingresos de los gérmenes de nuestro cuerpo pueden ser los ojos, las fosas nasales, la boca y la piel. Estas mismas vías de ingresos de los gérmenes a nuestro cuerpo también pueden ser vías de salida. Cada uno de nosotros puede llevar gérmenes en nuestro espacio personal, o sea, en nuestro cuerpo, dentro o fuera de él. Pasarlo al espacio de otras personas y ocasionarle enfermedades. Como en el caso de Mateo, quien con sus manos sucias de gérmenes, llenas de gérmenes, toca las frutas de la cocina, que después van a ser consumidas por su familia y les puede provocar una enfermedad. Los contagios se pueden dar a través de diferentes medios, como son los alimentos, los objetos que usamos, que son de uso personal, los animales y también del aire. Para evitar estas enfermedades es muy importante mantener la higiene personal, lavarse las manos con agua y jabón, bañarse frecuentemente, tener los espacios y objetos de nuestra casa ventilados y limpios, usando desinfectantes, consumir agua segura y eliminar los residuos sólidos con alguna medida de cuidado que podamos poner en práctica para mantenernos saludables. Después de que hemos leído, vamos a poder completar este cuadrito. Tenemos la enfermedad, el gérmen, cómo se contagia y medidas de prevención. A ver, el cólera, ¿qué gérmen lo provoca? ¿Cómo se contagia? Medidas de prevención, ¿qué más había? Había el pie de atleta, ¿verdad? Bien, el pie de atleta. ¿Cuál es el gérmen que lo provoca? ¿Cómo se contagia? Medidas de prevención. Mira tú que ya sabes más sobre estas tres enfermedades. Dime, ¿qué medidas de prevención podrías tomar para ti y para tu familia para que estas enfermedades no ingresen a tu cuerpo? Hacer nuestra actividad. Sacamos el cuaderno, colocamos la fecha, el título. Y vas a colocar, vas a completar este cuadro. Dice, piensa en una de las enfermedades que has tenido. ¿Qué enfermedades? O algunas que has leído hoy. En este caso serían tres, ¿verdad? La pie de atleta, el cólera o la influencia. Elija cualquiera de esas tres. Y completa el esquema. Por ejemplo, la enfermedad. Coloca el título de la enfermedad. Las causas de la enfermedad. ¿Qué lo provoca? Después, vías de ingreso de los gérmenes. ¿Cómo ingresan a nuestro cuerpo? Medios de contagio. ¿Cómo se contagia? Y medidas de prevención. ¿Cómo puedo hacer para evitar que me dé esa enfermedad? Revisa con tu familia los hábitos de higiene personal y de la casa que deben tener en cuenta para evitar el ingreso de gérmenes. ¿Qué medidas puedes colocar para que no haya gérmenes dentro de tu casa y de tu espacio personal? Y también vas a proponer aquellos hábitos que de repente pueden cambiarse o mejorar dentro de tu casa para evitar enfermarse. Gracias. Gracias. Gracias.